Estamos con Polpanes antes de que vaya a probar en Costello. La primera pregunta es básica. Si buscamos tu nombre, si te googleamos, o buscamos cualquier bingueamos, o como se quiere decir, no se hace publicidad a un único buscador, aparecen varias referencias y directamente nos tira a escucharte en digital. ¿De tu etapa actual estás contento? ¿De lo que hay subido digitalmente? No, 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 queda muchísimo por subir. De hecho, canciones grabadas mías solo hay dos. Entonces, no, porque Polpanes no son dos canciones, pero económicamente uno no se puede permitir a veces grabar todas las canciones que le gustaría, y de momento tengo esas dos y estoy a la espera de poder grabarlas. Pregunta tonta, no hace falta que me digas dónde la zona. ¿Compartes piso? Sí. Vale, entonces entiendo que el espacio que tendrás para poder grabarte tus premaquetas o tus maquetas es justo. Sí, es nulo. Es nulo, sí, sí. Es nulo. Y cuando... porque tú estás residiendo en Madrid, pero no eres de Madrid, ¿verdad? No, soy de Cádiz. ¿Y en Cádiz tienes opción de cuando bajas a grabar alguna cosa en algún estudio un poquito y mejor? Olvidémonos de Paco Loco, los estudios grandes, que a lo mejor tienes opción, pero ¿con algún amigo que tenga un grupo en Cádiz? Pues la verdad es que no, no tengo opciones de estudio de grabación. Yo soy muy de encerrarme con el Mac en mi habitación de Cádiz, que es donde tengo un espacio, y con el Mac pues lo típico, me grabo unas guitarras, unos samplers y la voz y tal, con el Mac pues hago cosillas, pero no tengo ningún amigo que me eche un cable con ese tema. Vale, una pregunta que te ponen traspedir la pared, ¿vale? A ver, en tu situación actual, a día de hoy, te dan un pequeño premio que te puedes gastar en algo de música y te da para comprarte una guitarra o te da para comprarte algo para el estudio de grabación, el home studio, perdón, por la definición. ¿Con qué te quedarías? ¿Qué primaria más? ¿Tener una guitarra nueva o ampliar tu capacidad para poder generar música propia en una buena calidad? A ver, si estamos hablando de un estudio muy bien... ¿Que te compres una tarjeta de sonido buena, a lo mejor un previo o algo? ¿Que te valiese para meter al Mac? No, porque además tengo el Mac jodido, o sea que por mucho previo y mucha tarjeta de sonido que tenga, no voy a poder grabarlo bien. Prefiero una guitarra. ¿Y si estuvieses en perfectas condiciones todo? Si estuviera en perfectas condiciones... ¿En ordenador? ¿En ordenador? Creo que seguiría quedándome con la guitarra. En el directo de hoy, que eso se vea después, ¿qué es lo que nos vamos a encontrar en el setlist que no hayamos visto todavía en internet? Pues muchísimas canciones que no están grabadas en ningún sitio. ¿Pero que has expuesto ya en directo? Sí. ¿Y cuál es el feedback de la gente? ¿Qué es lo que te va comentando esas canciones? Pues la gente me dice, oh, nunca la he escuchado tal, o pásamela a ver si la grabas y me la mandas, porque la gente lo oye en los conciertos, pero luego no lo tiene físicamente ni en un MP3, ni en Spotify, ni en YouTube, ni en nada. Entonces, se quedan como con la copla de la canción en la cabeza y hasta el próximo concierto no se acuerdan de la canción otra vez, a no ser que yo se la mande en un audio o tal. Porque entiendo que con las plataformas digitales gratuitas con las que se trabaja, tienes mucho cuidado con qué subes y qué calidad lo subes. Claro, sí, no voy a subir algo que haya grabado en el ordenador. Bueno, sí, está muy bien, sí que lo subo, pero raramente me parece que está bien. ¿Qué es lo que te gustaría sacar ahora? Porque me dices que no tienes que hacer referencias de tu música actual, pero tienes mucho compuesto. ¿Qué es lo que te gustaría? Si te dejas en la opción de sacar algo, ¿sacarías un EP? ¿Un LP? O sea, formatos. EP, LP. Creo que sacaría un EP. Creo que sacaría un EP, estaría unos meses con ese EP, y luego volvería a sacar otro. Y aprovecharía un poco mejor las canciones. Porque creo que al final los long play te los escuchas y ya los quemas, ¿no? Como que son de rápida, de llama corta. ¿Y sientes que esas canciones deberían defenderse con Bando o en solitario? Creo que son muy versátiles y se pueden defender de las dos formas. Paréntesis, llamamiento a músicos que hay que colaborar con él. Paul Panés, Paul Panés, buscad en plataforma B. Decirle, ¿habéis visto esta entrevista o tal? Un momento bueno para ofrecerse. Continuando con la entrevista y llegas a Costello. Es un concepto un poco especial, no solo por las fechas, lo he agarido también un poco. Sí. ¿Qué es lo que tiene que contar la guitarra esta noche? ¿Cuánto tiene que ver la guitarra y la voz? ¿Cuánto tiene que hablar? Hay que contar, sí. El 50 que es cuanto es 50% cada cosa. ¿Falta algo que nos estemos dejando? Ya te digo que nos podríamos estar dejando muchas cosas y no a la vez. Porque una batería pues daría lo suyo, el bajo daría lo suyo, un teclado aportaría muchísimo. Pero creo que tanto una forma de tocar como otra son válidas y son, no sé. A veces me pide el cuerpo más, un lugar más íntimo donde tocar la guitarra bajito y que haya 20 personas escuchando. Y otra vez me pide pues una sala más grande y mucho músico, ¿sabes? Bueno, yo para cerrar la entrevista quiero hacerte una pequeña pregunta. Hemos hablado de que te guste sacar un EP. Y imagino que en 2017 irán llegando fechas. Para quienes nos hayan visto el vídeo saludo, ¿dónde pueden ir informándose del día a día? De todo lo que está pasando en tu vida musical. En Facebook. Facebook.com barra Paul Panace Oficial o simplemente tecleando Paul Panace. Oficial español. O sea, no el doble... No, el oficial español, sí. Pues muchísimas gracias. A ti.